El hallazgo de un cuerpo sin vida en el río Santiago originó un inusual movimiento policíaco para la identificación del oxiso, quien al inicio de las investigaciones se supuso se trataba de un elemento militar por la vestimenta que portaba. Después se confirmó que solo se trataban de botas industriales y playera tipo militar. Se hicieron las pruebas periciales correspondientes y no pertenece a ningún cuerpo de seguridad pública, dicho cuerpo encontrado en el río. Las autoridades confirmaron tras la necropsia que Benigno Rodríguez murió de asfixia por sumersión y presumen que pudo haber sido arrastrado por la corriente crecida del río Santiago al desfogar la presa tras las recientes lluvias. Sí, fue una persona civil y ya está en investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia, ya está identificado y entregado a sus familiares en proceso de... San Luis Potosí es uno de los estados afectados por el paso del huracán Ingrid. Durante las lluvias las autoridades no reportan pérdidas humanas, pero la falta de precaución y el exceso de confianza han originado muertes tras el paso del fenómeno meteorológico. Se alertó a la ciudadanía, se les previno, hicimos los arrestamientos, hicimos las evacuaciones necesarias en el momento necesario para que no hubiera afectaciones y no tuvimos vidas que lamentar. Si después hubo dos decesos, pues fueron por accidentes, por algún exceso de confianza a los ciudadanos que no miden la consecuencia de que los pisos están resbalosos y que pueden ocasionar... El hallazgo del cuerpo provocó la interrupción del desfogue de la presa San José. La mayoría de las presas en la entidad se encuentran en los límites máximos de su capacidad.